¡Cordial Salud! Hoy hablaremos de los modelos de planeación estratégica en esta segunda videocápsula. El modelo número 5 se conoce como análisis PESTEL. Es un instrumento de planificación estratégica que se utiliza para el análisis e identificación de fuerzas que a nivel macroeconómico pueden influir sobre una empresa. El análisis PESTEL es un acrónimo y su significado es la suma de los significados de la palabra que le compone. La P quiere decir que analiza los factores políticos. La E profundiza en los factores económicos. La S estudia los factores sociales. La T explica los factores tecnológicos. La E busca identificar los factores ecológicos y ambientales, mientras que la L describe los factores legales. El modelo número 6, conocido como análisis de brechas, se define como un método para evaluar las diferencias entre el desempeño real y el desempeño esperado en una organización o negocio. se debe revisar con claridad el estado actual de la organización, tener clara la expectativa futuro, conocer la brecha y posteriormente aplicar un modelo de estrategia que busque mejorar el desempeño en la empresa. El modelo número 7, conocido como estrategia de océano azul, manifiesta la estrategia de océano rojo en primera medida, la cual busca competir en mercados ya existentes, vencer a la competencia, explorar la demanda ya existente y escoger entre costos y diferenciación. Mientras que la estrategia del océano azul crea nuevos espacios de mercado, busca volver a la competencia irrelevante, también quiere crear y capturar nueva demanda y procura un mejor costo y una mayor diferenciación. El modelo número 8, conocido como análisis porter de las cinco fuerzas, busca primero amenaza de los nuevos competidores. ¿Qué se puede hacer? Evaluar las barreras que existen para los competidores buscando entrar en la industria. La segunda fuerza es el poder de la negociación de los proveedores. Aquí es necesario analizar qué tanto poder y control sobre los precios y la calidad tiene el proveedor de una compañía y su manera de negociación. La tercera fuerza busca poder de negociación de los compradores. ¿Qué se puede hacer? Se sugiere que la compañía motive y felice grandemente a sus compradores. La cuarta fuerza hace referencia a la amenaza de productos o servicios sustitutivos. Se pretende o se propone diseñar en esta fuerza y ofertar diversas alternativas que respondan a las mismas necesidades a las que responde su producto efectivamente. Muchas gracias por su atención.